hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa de el gran premio de eeuu 2014 fórmula 1 bueno como ustedes sabrán este fin de semana es el gran premio de eeuu de fórmula 1 y esta es la tercera vez que se hace pero en el circuito de austin en texas como ustedes sabrán se corre el gran premio de texas en desde 2012 y ya se había disputado anteriormente por ejemplo en indianápolis ese circuito que tiene una parte que parece un óvalo y bueno como ustedes sabrán luis hamilton y sebastián fetel fueron los últimos ganadores del gran premio de austin y bueno espero que sea una muy emocionante carrera para todos los pilotos además pilotos como por ejemplo los marcus ericsson kevin magnusen y daniel ya serán los pilotos que correrán por primera vez en este circuito y bueno será la tercera la antepenúltima carrera del del calendario 2014 fórmula 1 y bueno yo ya lo dije espero que sea una emocionante carrera y espero que tengan buena suerte y espero que hamilton tenga buena suerte al fin para ganar su segundo título mundial en la fórmula 1 y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien camis